Gente, soy la antítesis de Sansón. Si me corto el pelo, recupero toda la fuerza, rejuvenezco, aparezco muchísimo más joven, no me digáis que no, por favor, vamos. ¡Juventud! Me entran ganas de grabar, además, me acabo de derrapar, a mí se caca con la toalla, se me agarra los pelillos y salta pelusillas, así es más mágico, más místico este vídeo. ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues nada, aquí con una infusión de piña, infusión de piña para el niño y para la niña. Infusión de piña, piña colada para la muchachada. ¡Ay, gente! Que este va a ser un vídeo informativo. Os voy a contar lo que ha estado pasando, porque no he subido tantos vídeos como a mí me gustaría Arcaná. ¿Por qué? Y es que he estado liado con un evento cultural en mi pueblo, el Tesoro de Aliseda 2016. Os voy a dejar por aquí el vídeo y en la caja de descripción. ¿Dónde está ese vídeo? En el segundo canal, en la subred que me fui por las calles de mi pueblo a grabar todo. Así que ya podéis ir al vídeo, le echáis un vistazo, vais a ver a Chicosexy, a Chicosexy 2, al sorbito más sexy del Smooth 2. Lo que os vais a encontrar en ese vídeo. Y también quiero actualizar la situación tecnológica en el canal que ha venido sucediendo en estos días. Lo primero, que me quedé con el culo torcidísimo cuando lo recibí. Lo tengo aquí abierto. Hace unos vídeos estuve hablando de Pokémon GO, de las pokeparadas, de los gimnasios y tal. Y que había mandado un formulario, bueno de hecho mandé como tres formularios, para solicitar pokeparadas y un pokegimnasio. El pokegimnasio lo pedí en Calajusti. Pues he recibido respuesta de Niantic y me he quedado con el culo torcido. O sea, me dice Niantic, que no sé si lo van a hacer o no, pero oye, que está muy bien saberlo. Hola, gracias por tu informe. Hemos verificado que no hay pokeparadas o gimnasios en esa ubicación. Niantic Ops. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Porque yo me estoy haciendo ilusiones. Porque el día menos pensado voy a tener el gimnasio aquí en Calajusti. Y me voy a echar a las calles de mi pueblo, voy a entrenar a miles de Pokémon y me voy a hacer el líder del gimnasio. Yo lo siento mucho, pero para un pokegimnasio que va a haber aquí en mi pueblo, yo voy a ser el líder. No hay ningún Pokémon con forma de cabra. Espérate, esto lo tengo que buscar. Va a ser una cabra. Pokémon, cabra. Espérate, cabra. A ver, ¿hay alguno? Pokémon, cabra. Gogoat. ¡Bú, pero este está introducido en la sexta generación! ¡Ay, qué pena! Pues sí, bueno, ya lo irán incluyendo. Ya seré yo, pues con otro Pokémon, el líder del gimnasio, me haré con un Gogoat. Y, hombre, por supuestísimo. Fíjate qué bonito el Pokémon este. Tiene así como un verde, que a lo mejor se lo come, ¿no? Porque es un colla verde, el lomo verde, eso es de vegetación, se lo come. Y luego se regenera y se autoabastece. Ya está, este que está muy bien pensado. ¡Ay, mira! Y luego está Skido, que es como la... antes de evolucionar. Ah, fíjate, esto es como un chivo. Un chivino y luego está el Gogoat, que es el macho cabrío. ¡Skido el chivo! Por el momento, gente, Niantic me ha respondido y ha dicho que no hay un gimnasio ahí en esa ubicación, en el comercio de la Justi. Y, pues, a ver si me lo ponen. De hecho, el otro día estuve hablando con la hija de la Justi, la Maite. Y le dije... bueno, porque me preguntó acerca de lo de los Pokémon, que veía a los críos en la plaza, porque es la única Poképarada que hay en mi pueblo. Y me preguntó acerca del asunto, que estaba desubicada. Le dije... mira, Maite, he solicitado un gimnasio y me ha contestado la gente de Niantic. Así que si ves a los críos sentados en el escaparate, porque el escaparate de Ankala Justi tiene así como un pollo, donde puedes sentar... pollo de apoyarse, ¿sabes? Le puedes sacar a los críos unos helados para que se vayan comiendo, ¿sabes? Ya que consuman, que hagan una consumición aquí del comercio, por favor. A lo mejor mandan a los críos a comprar el pan y dicen... Pues me voy a Ankala Justi, lo compro allí, que tengo el gimnasio Pokémon. Fíjate, ¿eh? Como si instale la Justi y el Pokémon GO, ya veremos a ver quién es el líder de ese gimnasio. Pues voy yo con la cabra y la desbanco, lo siento Justi. ¿Qué queda esto? Y ya que os estoy, os voy a comentar también la situación de BQ Aquaris M5, porque me he dado cuenta de que los vídeos que grabé hablando de este terminal han recibido bastantes comentarios. Y, bueno, aprovechando que el vídeo que os dejo en la caja de descripción de la subred lo grabé con este Mobris, mucha gente me ha preguntado que qué tal me sigue yendo, que si se ha estabilizado ya la situación con el móvil. Y sí, he de decir que desde la actualización fallida que tuve a Android M, que se me borraron todos los datos y tuve que formatear el... Bueno, volver a los valores de fábrica, perdí todas las conversaciones del WhatsApp y de todo. Menos mal que hice una copia de seguridad un día de estos locos y recupere parte. Pues no se me ha vuelto a reiniciar. Ahora, eso sí, yo no sé si será cosa del verano, si sucederá en todos los móviles, eso, 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 eso. Si se habló Parcel ahora. O por qué, why, I don't know, que se calienta por esta parte de aquí arriba que se supone que aquí estará el procesador. Yo no sé cómo estará por dentro este cacharro. Que esto se calienta, le pones aquí la mano, haces ¡plá! Y te quemas. Se calienta muchísimo. Se pone caliente, caliente. Eh, eh, oh, caliente, caliente. Oh, qué, qué, con deciros que cuando grabé el vídeo de la subred estaba, pero, hot, hot, sexy summer, que yo dije, mira, si se funde el móvil, como está en garantía, lo envío, que me envío otro nuevo, porque otra cosa, ¿ves? Pero al final aguantó, aunque tuve mis dudas de que aguantara, pero muy bien, ¿eh? Hay veces que cuando me abanico así, hago así, ¿sabes? Lo pongo y nos abanicamos los dos y estamos, pues, tan frescos. De hecho, aunque se haya estabilizado un tanto el comportamiento del teléfono, que ya vaya más o menos decentemente, no creo que apueste por BQ de nuevo. Esto ya es para cada uno, ¿no? Hoy he recibido un mensajito de Roberto. ¡Hola, Roberto! En el que me cuenta que tiene problemas también con su BQ Aquaris M5. Una cosa loca. Por lo visto le vino con problemas de humedad. Y que la gracia del asunto es que el móvil es resistente a la humedad, pero viene con problemas de humedad. También me comenta Roberto que su mujer tiene el mismo terminal y que a ella le va estupendamente. Además, yo también lo comenté en un vídeo que lo compré, cuando me compré este móvil, lo compré tanto para mi hermano como para mí. A ver, no el mismo para los dos, sino uno cada uno. Yo también me explico un poquito regular. Mi hermano nunca ha tenido ningún problema con el móvil, hasta el otro día. Que se calentó, cosa bárbara, y tuvimos que meterlo en la nevera. Porque es que eso era, estaba súper caliente, caliente, caliente. Se le apagó del calor y cuando ya llevaba un rato en la nevera, pues nada, fui a encenderlo y no encendía ni hacía nada. Hasta que me dio la vena loca de decir, pues mira, voy a tener el botón de encendido pulsado hasta que te encienda. Y al final encendió al minuto o cosa así, se encendió solo y se puso a actualizar. Ponía actualizando aplicaciones, pero que en ningún momento se activó el proceso de actualización previamente. O sea, una cosa muy loca, no sé. Se comporta a veces rarunamente. Y poco más, gente. Esto es lo que os tenía que contar hoy. Le voy a dar un sorbito a la infusión de piña para el niño y para la niña. Aunque después de ese sorbito tan sexy que vi en la subred y que lo tenéis disponible en la subred, no sé, ya a partir de ahora los sorbitos no van a ser lo mismo. Un sorbito sexy voy a dar ahora. Es imposible superar lo que hay en la subred. Por cierto, tengo que agradeceros la aceptación que han tenido los podcasts, la resubida de los podcasts aquí al canal. Que ha habido algunas personas que han preguntado que por qué estoy subiendo los podcasts si son de diciembre o de meses pasados. Y es que quería tenerlos todos también subidos aquí al canal. Y no quería empezar por los últimos podcasts y luego ir subiendo capítulos sueltos de meses anteriores. Así que no voy uno por uno. El cero, el uno, el dos, el tres. Así hasta llegar hasta que me equilibre con la plataforma donde subo los podcasts, que es iVox. Y que tenéis el enlace en la caja de descripción. Spam Delfino. Y ya está gente, espero que este verano sea estupendo para todos. Verano o invierno, para aquellos que viváis en países donde es invierno. Porque es lo que tiene la tierra, ¿no? Que en un hemisferio es verano. Y en otro invierno, que estamos en un mundo muy loco. Yo me despido ya por hoy. Hasta el próximo vídeo.